Jajaja Ay lece eh Les off' la pute M'g 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 j'ai ll' m'g 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 y 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 Jesús López Y vamos agarrando carretera Con esas rodas para la gente armada Que anda en carretera, saludos a todos Por carretera nacional El Saturno Para Claudia Huertas, saludos Rubén Aquí en el Ajusco, podrían tocar Raquel Para amigo Richi Para amigo Richi También para Sandy, Angel, hasta Querétaro También para Gisela González Familia González Ayúdanos a compartir el video en tus redes sociales Compártelo, compártelo Para que más gente se pueda unir Somos 154, vamos a romper Vamos a romper ¡Vamos! 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 Como dijo señor, porque me mareo Yo soy como un poquito señor, eso sí está bueno Porque un padre dijo señor, mi mujer se fue Yo jugué la culpa marita, porque le pegué Porque le pegué, porque le pegué Yo jugué la culpa a contar, porque le pegué Porque le pegué, porque le pegué Y cruze los dos bocichados, por eso de un peso No es que nada, no es que nada No es que nada, no es que nada Yo tomo un poquito señor, porque me mareo Yo tomo un poquito señor, eso sí está bueno Porque un padre dijo señor, mi mujer se fue Yo jugué la culpa marita, porque le pegué Porque le pegué, porque le pegué Yo jugué la culpa a contar, porque le pegué Porque le pegué, porque le pegué Yo jugué la culpa a contar, porque le pegué Y me rezarán Pero no hay cliente, porque le pegué Pero no hay cliente, porque no ¡Muchas gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Música Si yo fuera millonario, si yo fuera millonario Compraría la casa y el coche que pude vivir Pero si me comprendiera, si me comprendiera Que el amor es mi bonito y sagrado que tanto vivir No te da mucho marido, no te da mucho marido Sin dinero hay mucho acaricio que no puedo vivir No te da mucho desesperanza, nuestro cariño Amor mío vas a comprender Música Si yo fuera millonario, si yo fuera millonario Compraría la casa y el coche que pude vivir Que el amor es mi bonito y sagrado que tanto vivir No te da mucho marido, no te da mucho marido No te da mucho marido, si yo fuera millonario Si yo fuera millonario, si yo fuera millonario No te da mucho desesperanza, nuestro cariño Amor mío vas a comprender 148, ano, si yo fuera millonario Socorri Pueñame you Sigue bailando 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 Sigue bailando